A través de INVISU vamos a estar redoblando los esfuerzos, ampliando obviamente las posibilidades para poder estar recuperando vivienda abandonada. Si hay casas, estamos recuperando casa abandonada, no se ha entregado y obviamente lo que a lo mejor casa nueva, estructura nueva, proyecto nuevo no hay. ¿Qué es lo que queremos hacer en lugar de eso? Recuperar casa abandonada. ¿Para qué hacemos más casas si el problema que tenemos es casa abandonada? Esto es lo que estamos haciendo, o sea, en lugar de ponernos a hacer más casas que seguramente se colocaría porque siempre hay una demanda de vivienda natural, quiero yo hacer la combinación para poder atender una problemática. La casa abandonada nos genera mucho problema en todos los sectores y eso es lo que estamos haciendo.